Hola chicos y chicas, hoy os voy a enseñar cómo he hecho un juego de laberinto, uno cuadrado y uno redondo con cartón ondulado. Vais a ver, es muy fácil. He utilizado una tapa de una caja de zapatos, un trozo de valleta, cartón ondulado de colores, un lápiz, una regla, unas tijeras, cartón normal, un compás, limpia pipas, cola blanca, limpia pistola de cola caliente y una canica. Bueno, dos. Primero vamos a forrar la tapa de la caja de zapatos. Yo el fondo por fuera y por dentro lo he forrado con un trozo de valleta que me quedaba de otro trabajo que hice, de un disfraz. Pero bueno, vosotros podéis poner o cartón ondulado o goma eva o fieltro o simplemente pintarlo el fondo por los dos lados, ¿vale? Yo he puesto esto porque tenía esto. Entonces he cortado, ¿vale? Si lo cortáis, yo lo he cortado por el exterior para que luego al ponerlo en el interior el borde se quede un poco más grande y el acabado sea mejor. Una vez que estaba cortado, pues lo he pegado con cola blanca simplemente y veis el borde sube un poquito por los lados y eso hará que las terminaciones, bueno, que esté más bonito. Luego con el cartón ondulado he cogido una hoja, ¿veis? Y vais a medir así por dentro y por fuera. Hacéis una señal. Si tenéis un rollo muy grande de cartón ondulado, pues medís simplemente la altura del borde y ponéis el doble. ¿Veis? Cortáis tiras para poder forrarlo todo alrededor. Yo lo he hecho con dos colores. Vosotros lo hacéis como queráis. Así el borde mide dos centímetros, pues cortáis tiras de cuatro centímetros y luego los ponéis en el sentido siempre, ¿vale? Para el cuadrado siempre en el sentido de las rayitas, ¿eh? Del cartón ondulado. Lo ponéis, ¿veis? Lo medís bien y luego lo pegáis con cola blanca. Siempre, como os he dicho, en el sentido de las rayitas del cartón ondulado, ¿vale? Una vez que lo hayáis pegado todo alrededor, vamos a hacer los tabiques, digamos, del laberinto. Yo aquí he hecho, por ejemplo, depende de cada uno la talla de su tapa que coja, pues será más grande o más pequeño. El mío, yo he cogido dos centímetros y he cortado muchas tiras de dos centímetros por la parte de atrás, ¿veis? Del cartón es más fácil. Me dirijo a los niños, es más fácil para vosotros. Medís. Yo, por ejemplo, he medido dos centímetros y he hecho muchas tiras de muchos colores. He trazado con la regla y los he cortado. Una vez que he cortado muchas tiras de muchos colores, las he pegado por la parte lisa, he pegado una con otra, ¿veis? De colores distintos y las he pegado todas, ¿vale? Que sean más largas, más cortas o está igual. Siempre en el sentido, ¿veis? De las rayitas del cartón, ¿vale? Una vez que la hayáis pegado, también podéis pegar la hoja entera primero y luego cortar las tiritas, pero bueno, yo pienso que es más fácil para trazar por el lado liso, por eso para vosotros pienso que es más fácil así. Una vez que estén todas pegadas, tenemos que dibujar el laberinto. Si os es más fácil para vosotros hacerlo en un papel primero, pues lo hacéis en un papel para tener la idea de dónde vais a hacer las aberturas y dónde vais a dejarlo cerrado, pero bueno, para ponerlo en la tapa, ¿veis? Yo no se aprecia mucho porque lo he hecho muy flojito. Y vosotros pues haréis igual, lo dibujaréis muy flojito, vais dibujando cuadrados cada vez más pequeños, ¿veis? Uno dentro de otro, no sé si lo apreciáis. Y bueno, estos cuadrados nos van a servir de base para ir poniendo nuestros tabiques de laberinto. Luego, ¿dónde dejáis las aberturas? Pues eso ya os digo, si queréis haceros un dibujo en una hoja para saber más o menos dónde ponéis las aberturas y dónde dejáis cerrado. Esto lo voy a pegar con la pistola de cola caliente porque va más rápido. A vosotros, me dirijo a los niños, si lo hacéis y queréis hacerlo con la cola caliente tenéis que pedir la ayuda de un adulto y cuando pongáis los tabiques, ¿veis? Tener cuidado que la bola que vais a poner, yo en este caso es una canica, pues que la bola entra, que ya sea por los pasillos o por la abertura, ¿vale? que vais a dejar. Y como os decía, si queréis pegarlo con cola caliente porque es más rápido, tenéis que pedir la ayuda de un adulto. Si no, con la cola blanca se pega igual, solo que tenéis que esperar un poco. Yo aquí ya lo digo, lo hago así para ir más rápido y enseñaros lo mejor. Siempre tener cuidado con la abertura, que la bolita pase por la abertura, tener cuidado con eso. Las esquinas también os aconsejo, en todas las esquinas del cuadrado pongáis dos trozos, que no dejéis una abertura en una esquina porque así estará más fuerte. Y luego, luego es ir pegando, ¿veis? Encima de la raya de los cuadrados que habéis hecho, no en todo lo largo, claro, porque si no, no es laberinto. Y bueno, pues hacéis el dibujo que vosotros queráis. Luego las esquinas, ¿veis? Las esquinas por fuera, yo de mi caja, pues no se quedaban bien. Y he cortado trocitos que voy a poner en las esquinas. Estas las he cortado en el sentido contrario para que se pueda doblar fácilmente. Entonces las he cortado en el sentido contrario de las rayitas del cartón, ¿vale? Eso ya es, cada uno lo hace como quiera, quiero decir, es un acabado que yo le he puesto así porque estaba más bonito. Y bueno, ya está. Luego solamente tenéis que poner la bola dentro y a jugar. Y veréis que mola mogollón. Si queréis hacerlo redondo, o cogeis una tapa de queso, de un tupper que tengáis reciclado, o una tapa de una caja de bombones redondas, si no tenéis, pues hacéis como yo, cogeis un trozo de cartón, un compás, hacéis un círculo de la talla que queráis, si no, pues cogeis un plato, una tapa de una cacerola, da igual, algo redondo, ¿vale? Un bol de la talla que queráis, hacéis, si hacéis con el compás, pues un círculo, si no tenéis compás ni nada redondo, cogeis un hilo con un lápiz y hacéis un compás casero, ¿vale? Y hacéis vuestro círculo, lo recortáis. Y para medir luego el borde, pues cogeis simplemente un hilo, un trozo de cuerda, lo ponéis alrededor, hay maneras más matemáticas de calcularlo, pero pienso que para vosotros es más fácil así. Lo ponéis alrededor, ¿veis? El mío le falta medio centímetro, pero bueno, una vez que tengáis el hilo, lo cortáis de la talla del círculo, ¿vale? Y ya tenéis el largo que necesitáis. Cogeis otro trozo de cartón, cortáis la altura, pues ya os digo, si es una canica, más o menos dos o tres centímetros, y ya tenéis vuestras tiras, o una o dos, para ponerlas, pero estas tiras están un poco rectas, un poco duras y vamos a ponerlas más flexibles con un rollo de algo, con una botella, algo circular, ¿vale? Un rollo de papel albal, por ejemplo, de papel de aluminio. La vais enrollando poco a poco y veis, le dais la forma redondeada para que no se rompa el cartón. Luego cogéis el círculo que habéis hecho y con cola o blanca, o si estáis con un adulto, la cola caliente, pegáis el borde y ya tenéis, ¿vale? La base de vuestro laberinto redondo. Luego lo recubrís igual que hemos hecho con el cuadrado. La única diferencia es que en este, el cartón ondulado, en vez de cortarlo en el sentido de las rayitas, lo vamos a cortar en el sentido contrario de las ondulaciones, ¿vale? Para poder manipularlo y doblarlo más fácilmente. Medís según el borde y según las paredes del laberinto, lo mismo. Aquí, por ejemplo, son dos centímetros, siguen siendo dos y cortáis y veis, ahora está flexible y se puede poner mejor en la parte redonda. Luego dibujáis en el interior o círculos o, como yo, una espiral, ¿vale? Pegáis alrededor, por dentro y por fuera, porque aquí no vale hacer los dos juntos en el borde, no vale hacer, no se puede, y como no se puede, pues el borde de arriba, ¿veis? Se queda un poco feo, se ve el cartón por dentro y no me ha costado, con lo cual he pegado, pues, un limpia pipas, por ejemplo, para que tenga un acabado más bonito. Ya os digo, el interior dibujáis una espiral y lo mismo, y luego vais pegando los tabiques, vuestra bola dentro y, ala, a jugar. Y ya lo tenéis. Bueno, pues espero que hagáis muchos laberintos, que juguéis con ellos, es muy divertido, y yo os espero en mi próximo vídeo. Adiós, hasta pronto.